Hola a todos, soy Ángel del Infierno 4567, y el contenido de este vídeo es de un correo que me pasaron ya hace varios meses, pero me acordé que lo tenía así que decidí compartirlo con todos ustedes. Espero sea de su agrado. Dedicado a los hijos del rock y los enemigos del mismo. Meses atrás me ha llegado un comunicado a mi correo electrónico generado por un reguetonero que acudiendo a falsas apreciaciones habla asfemado de la familia del metal, diciendo Que nuestras mujeres son feas y no se diferencian de los hombres. Falso, son muy bellas y quieren algo que las reguetoneras no tienen, personalidad y estilo, y dignidad, no son copia una de otra. Que no gozamos de su tecnología, entre comillas. Falso, desde los años 80 o más atrás tenemos tecnología avanzada mucho mejor que ustedes. Que somos unos aburridos antisociales. Falso, el caso de que no estemos de baile en baile y de borrachera en borrachera, y con solventes líquidos que actualmente ya los hay de sabores no quiere decir que no nos sepamos divertir, somos de pensamiento individual, no pertenecemos a la prole. Que sus representantes gozan de mejor voz que la de nuestros artistas. Falso. Porque los que sabemos por lo menos un poco. ¿Quién iguala los quiebres de voz de Mercury de Queen? ¿Cuál de ellos ha podido cantar al igual que Tom Araya de Slayer, o Bruce de Iron Maiden? No nos digamos pendejadas. El reguetón es muy joven. Tiene unos 8 años, mientras que las bandas escuela del rock se generaron cuando sus depravados artistas aún viajaban en testículos de los que según les dijeron era su padre. La historia de Queen nadie la puede igualar, al igual que el género impuesto por Zeppelin, o Black Sabbath. Tenemos muchas ramas de nuestra música las cuales son. Agro Metal. Atmosferic Metal. Avantgard Metal. Black Metal. Black Metal Melódico. Black Metal Nacional Socialista. Black Metal Sinfónico. Black N Dead Metal. Blast Beat. Brutal Dead Metal. Crossover Metal. Dark Metal. Dead and Roll. Dead Metal. Dead Metal Melódico. Dead Metal Progresivo. Dead Metal Técnico. Dead Rhyme. Dead Trash. Doom Metal. Epic Metal. Folk Metal. Blank Metal. Gore Metal. Gore Grail. Groove Metal. Hardcore Metal. Malcore. Madcore. Melodic Metal. Metal Alternativo. Metal Cristiano. Metal Extremo. Metal Gótico. Metal Neoclásico. Metal Progresivo. Metal Sinfónico. Metalcore. Movimiento Black Metal Noruego. Neu Duche Harte, en español Nueva Dureza Alemana. Nintendo Core. Nu Metal. Nueva Ola del Heavy Metal Británico. Porn Grail. Post-Dub. Post-Metal. Power Violence. Power Metal. Punk Metal. Rockcore. Rock Black Metal. Rock Industrial. Speed Metal. Stoner Rock. Trash Metal. Trashcore. Un Black Metal. Viking Metal. Y díganme cuántos pinches géneros tiene la mierda del reggaeton. Cómo quieren igualar su música con la nuestra sin instrumentos tienen. Solo computadoras y sonidos electrónicos, mientras que nosotros gozamos de una batería, un bajo, una guitarra, el alma del rock, un teclado en algunos casos, y hasta pianos. Ahora, dijo ese. Reggaetonero hijo de puta, no acudo a insultos, puesto que al ser reggaetonero se ha humillado lo suficiente, dijo que somos homosexuales. Por Dios. Si los rockeros han llevado a la cama a más mujeres en un día, que ellos en una semana. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres no han visitado la cama de Brett Michaels de Poison, o de Sebastian Bach de Skid Row? No peleen más. Quédense ustedes en su mundo de depravación y letras vacías que nosotros en nuestro medio estamos bien. Otro detalle. ¿Por qué se creen mejor que nosotros? Dijo este personaje que ellos admiraban la belleza de la mujer latina. Patrañas. Ellos solo hablan de mujeres que les dé rápido y fácil el culo, en otras palabras, prostitutas de bajo costo. Pasando a otro tema, el resonar mundial de este género degenerado, no es mucho, o díganme, ¿cuál reggaetonero ha sido la banda sonora de una película? ¿O cuando han superado la cantidad asistente a un estadio como lo han hecho bandas leyenda como Guns N' Roses, o el propio Iron Maiden? ¿Cuándo han hecho una canción cuyo nombre llene el corazón de sus aficionados? ¿Cómo no vender rain de Guns N' Roses, I don't want a miss a thing de Aerosmith, Friends will be friends de Queen, o Enemy of God de Creator? ¿Por qué no citamos nombres de sus canciones y partes de sus letras? ¿Just like sexo? ¿Hagamos sexo con rota? ¿Tocarte toa? ¿Dame gasolina? ¿Qué son esas mamadas? ¿Acaso las quiere intoxicar con los solventes que este pendejo inale utiliza para viajarse? Ah, he oído que piensan que somos satánicos, rotundamente falso. Porque si mal no estoy de los mayores creyentes en Dios y en la paz son... Axel Rose de Guns N' Roses, John Bon Jovi, Alice Cooper, o Jen Simmons de Kiss, y Freddie Mercury de Queen. Aparte hasta hay metal cristiano. Entonces, dejen ese miedo, que nosotros no somos nada de eso, es más, somos más gente que ustedes, porque solo representan una gran mancha en Latinoamérica, el resto del mundo está dominado por nosotros, los metaleros somos demasiados, diría yo que muchísimos, pero estamos muy regados, no somos masas amontonadas, por ejemplo, de 5 personas de un parche, más o menos 2 son rockeros, mejor dicho, somos más y mejores que ustedes. Somos sus padres, cuando aún jugaban con sus muñecas de trapo, nosotros ya estábamos haciendo música, recalco música, no ruido pendejo como el de ustedes. Ah, dijo que somos unos drogadictos, ¿acaso no oyeron que el que es libre de culpa, que lance la primera piedra? Acepto fielmente que muchos de nuestros representantes han caído en las drogas, cocaína, mota, drogas caras, mas no diner, resistol, y solventes de glapalería, pero ¿acaso el caldo normal no ha caminado por el camino del vicio? Otra cosa que me fastidia de ustedes es que sus artistas solamente viven echándose flores a sí mismos, van agloriándose, y hablando de forma ofensiva y discriminativa hacia los demás, todo lleno de pendejadas y un asco de vocablos como los reyes del perreo, se hacen llamar de una forma estúpida, o que les representa a los extraterrestres. Pasemos a la comparación de nombres. Se ha dicho que son rama del reggae, eso no es cierto, el reggae se ha desarrollado con sudor y sangre desde un punto religioso, adorando la vida, el placer y la paz, elaborado por los mismos rastas, una cultura vasta y compleja, como para que vengan a rebajarlos diciendo que son el origen del reggaetón, veanlo, de esta manera. Ustedes son una mezcla callejera, de unos gañanes desocupados acostumbrados a ver prostitutas en su casa de mala muerte, crearon un ritmo, vacío y que no varía en ninguna de sus canciones, ese tú, ki tu ki, tú, ki tu ki, tú, ki tu ki, ven que fácil se hace una canción de esas, pueden gozar de diversos instrumentos y musicalización, pues porque no los tienen. ¿Cuándo pueden ellos disfrutar algo como un solo de guitarra o batería? ¿Cuándo pueden apreciar ellos un toque de un guitarrista como Yusa Trialli, Steve Ray o John Petrucci? La gran diferencia. Cuando suena una canción de rock vieja, estilo Inuendo de Queen, el rockero la disfruta, porque entra entre los clásicos, pero suena un reggaetón más o menos viejo en una fiesta, como pasar el aire una lo abuchean después de haberlo adorado tanto, pinches maricas. ¿Por qué no se hacen a la idea de que somos mejores que ustedes y no lo pueden evitar? Por ejemplo, el tri ha llegado a tocar con la Filarmónica Nacional, no es el mejor ejemplo, pero bueno, ustedes creen que un reggaetonero lo llegara a hacer, es casi imposible, es como detener la lluvia con las manos. Por favor hijos del satán, no nos quedemos callados ante ellos, promulguen esto y creceremos, expándalo a todos sus amigos, sin importar si es reggaetonero o rockero, esto es solo un grito al infierno diciendo que existimos. Demuestra que de verdad tienes cultura, filosofía y pasión por la verdadera música, no porquerías como el reggaeton que solo degradan a la mujer, al ser humano y a sus viles y basuras mentes débiles, nunca óyelo bien, nunca te dejes influenciar por algo que realmente no vale la pena para la historia de la humanidad, echa un vistazo a libros, tienes que conocer los más profundos pensamientos que han tenido seres como lo son los rockeros, de donde provienen sus letras, que tratan de comunicarte, apasionate por la buena música, porque de todo ello depende tu personalidad y triunfo en el futuro, del pensamiento. Gracias. Y como dijo el dios Lemmy, si se ofenden que bueno y si no pues deberían de hacerlo. Bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo, y repito que todo lo que se mencionó en el vídeo fue de un correo que me pasaron. Ahora antes de despedirme, le quiero mandar mis más sinceras disculpas a Morikami009, en verdad me disculpo por ya no haber hecho el vídeo de la segunda guerra mundial y mis razones son porque todo el material, audio, imágenes y vídeo, me las eliminaron accidentalmente, el audio graba aproximadamente 50 minutos y tenía un total de 120 imágenes, lo único que pude rescatar fue la información. Me disculpo una vez más y espero que aceptes esta sincera disculpa. Sin más que decir, se despide de todos ustedes, Ángel del Infierno 4567, que viva el rock y el metal.